¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amaranta y hoy les voy a grabar un video que ayer me pidieron mucho y yo pensé en hacerlo para ustedes y es el video de mi inventario actualizado. Quiero que vean que esto es todo lo que me queda ya. Antes solía tener dos muebles completos de producto, pero estuve vendiendo mucho así es que ya solo me queda este mueble. Y se los voy a enseñar rápidamente. En esta cajita tengo todos mis papelillos absorbentes, todos los aplicadores chiquititos y en estas dos cajitas tengo rubores. Luego en esta caja tengo labiales mate, por acá tengo máscaras de pestaña y luego tengo labiales matísimo en esta otra cajita. Y debajo tengo labiales semi shine. Bien, semi shine y semi en gel. Aquí tengo las brochas de maquillaje, polvo y rubor. Por este lado tengo mis labiales metálicos y debajo me queda la caja con correctores. Estas cajas se me hacen súper cómodas para acomodar todo y además se ven muy bonitas y podemos ver lo que tenemos porque son transparentes. Después tengo estos tubos donde tengo mis delineadores. Aquí tengo mis crayones iridescentes, en este tengo delineador de labios, en este tengo delineador de cejas, en este delineador de ojos retráctil, en este tengo, nada más ahorita puse dos tintas, pero acá abajo tengo los delineadores nuevos de cejas y en esta cajita tengo mis delineadores en plumor. Acá atrás tengo esta cajita donde tengo sombras y polvos cremosos y compactos. Aquí como aún no tengo muchos, tengo mis nuevos geles de ceja y los glosses. Los puse aquí un ratito junto a mi monita mientras les consigo un lugar. Aquí abajo tengo mi inventario de repair, desmaquillantes, tengo AMP-M, regeneradora macé, suero corrector, crema extremoliente, base para maquillaje, crema de ojos, tengo matificante, polvos sueltos. Acá atrás puse unos regalitos que ya tenía envueltos. Y en perfumes ya ando bien baja, solo tengo estos, If You Believe, Wish, estos son todos mis perfumes de mujer que me quedan. Y si bajamos, tengo los perfumes de hombre, que también ya tengo súper poquitos. Si se fijan, no tengo inventario de muchos, por ejemplo, del nuevo tengo uno, del Magnetic tengo uno, del Upscale tengo uno, Optit uno, entonces Free Spirit uno, este me acaba de llegar, tengo uno, entonces es muy poquito mi inventario. Yo también de MK Men solo tengo esto, no tengo espumas para afeitar, no tengo nada, me estoy quedando sin inventario. En este lado tengo un poquito como de todo. Aquí tengo la línea Play, crayones y sombras, tengo correctores Yellow, tengo los maquillajes Mary Kayak Play. Aquí atrás acabo de pedir mis fijadores de maquillaje para todo el año, un estuche de brochas, aquí tengo máscaras para pestañas Lash Intensity, delineador en gel, delineador en líquido y mis Satin Lips y limpiadores de brocha. Y en esta cajita que quité de arriba, tengo los labiales mate nuevos. Acá tengo mi línea del Botanical Effects y mi línea del Clear Proof, las que vieron mi unboxing metí mucho botánico porque estoy haciendo muchos faciales y la verdad es que se me está moviendo mucho, entonces prefiero tener inventario para cualquier cosa. Por aquí abajo tengo mis manos de seda, tengo algunos, después tengo mi Satin Body que tengo muy poquito, y tengo crema reafirmante y de celulitis. Luego aquí tengo mi Time Wise 3D que como ven también ya me queda muy poquito. Necesito seguir vendiéndolo, pero necesito también ordenar. Y tengo aquí los paquetes del Upscale, pero como ven la verdad es que sí les he dado baje. ¡Hola! Y nada más termino con mi cepillo, mis cabezales que me quedan y bloqueadores, pero es que como ven es también bien poquito. Y tengo esta caja que acabo de estrenar y la voy a poner aquí, que son mis nuevos labiales Time Wise. Entonces eso es todo mi inventario, se los comparto y pues las dejo porque ya tengo curso.